Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yenna, la chica que te va a ayudar a solucionar el problema. Espero te encuentres bien y quédate porque en este video te daré la información exacta que tanto necesitas para solucionar todos los males de tu carro o tu automóvil. Has asistido al taller un cliente con una falla en su Mazda 6 año 2008. Esta persona nos dice que el aire acondicionado de ese carro tiene una falla y que se escucha muchas veces un ruido muy extraño. Entonces empezamos a realizar la supervisión de rutina y al cabo de un rato pudimos resolver la falla. Pero antes de decirte que fue lo que se realizó en este carro, te invito a ir al primer comentario luego de ver este video, ya que allí te explico cómo ahorrar gasolina en tu Mazda 6 para que así ahorres mucho dinero. En el caso de este Mazda 6 año 2008 nos dimos cuenta que tenía un ruido intermitente en el compresor del aire acondicionado y que cuando está en marcha mínima es que aparece dicho problema, pero cuando se acelera el carro por completo desaparece como si nada pasara. Entonces nos dimos cuenta que este ruido estaba apareciendo debido a un balín que se encuentra adentro y rebota tanto que hace que suene así de esa manera. Para solucionar esto se tuvo que agregar 8 mililitros de aceite a ese compresor y de esa manera se solucionó la falla. Pero eso sí, antes de irte te voy a decir que si no te funciona cambiar el aceite del compresor por uno más denso, pero que por supuesto sea similar al que tenía anteriormente. Lo mejor de todo es que nuestro cliente se fue muy satisfecho por el trabajo realizado y nosotros también. Bueno amigos, espero hayan podido resolver sus dudas. Si en dado caso necesitas alguna información con respecto a tu vehículo, me lo puedes dejar saber en los comentarios que yo los estaré leyendo. Si en dado caso no sé cómo solucionar ese problema, quiero que sepas que cuento con fuentes confiables que te pueden ayudar a aclarar tus dudas. Espero que compartas este video para que me ayudes a mí con este tipo de información que sé que será de gran ayuda para muchas personas. Deseo que tengas muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora y del lugar en que te encuentres viendo este video. Y recuerda que te estaré esperando en mi próximo video. Chao. Te recomiendo este video y este video que a partir de ahora te ayudará con tu vehículo.